¿Merece la pena hacer un renting para particulares a la hora de cambiar de coche? Sí, principalmente porque esta opción permite adquirir un coche nuevo mediante una cuota fija al mes, sin estar pendiente de papeleos, gastos o mantenimiento. Otra ventaja es que puedes cambiarlo por otro modelo cuando finalice el contrato, si ya no se adapta a tus necesidades o cambia la normativa medioambiental. Algo muy interesante, porque el sector del automóvil está en una época de cambios y a día de hoy es complicado saber cuál será el combustible o tecnología con más futuro.